Nosotros somos Banda Epazotera Queremos invitarlos a la tercera temporada de romerías en Apisaco el 5 de julio después de las 6.30 de la tarde Los esperamos en la Rodolfo Rodríguez El Pana, por supuesto, música en vivo Habrá muchas cosas, los estamos invitando Somos amigos de la triunfadora Banda Epazotera Desde el pueblo del sabor